Continúan el uso de la palabra la diputada Karina Banfi. ¿Se escuchan bien? Sí. ¿No escuchan? ¿Se escuchan? Ahí se escucha un poco entrecortado. Hola. No sé. A ver, ¿ahora? ¿Ahí se escucha? Ahí está, ahí está mejor, sí. A ver si nos pueden ayudar los técnicos a mejorar el Wi-Fi de la oficina. Bueno, estoy sin cámara, así que no me pueden ver, pero yo quería no dejar de hacer uso de la palabra en el día de hoy, principalmente a modo de conclusión de las posibilidades que tuvimos de otra vez poder debatir en esta casa la ampliación de derechos, la posibilidad que nos toca generacionalmente a todas nosotras, la posibilidad de ampliar derechos. y creo que recién decía la diputada Galear, mencionaba a la campaña, a las mujeres de la campaña, que ellas han forjado principalmente esa capacidad de cabileo durante más de 20 años en este Congreso y en donde nosotras hemos asumido el compromiso de acelerar esos tiempos y que luego del año 2018, en donde tuvimos la posibilidad, a través de la apertura de este debate en el Congreso, más allá del resultado que se obtuvo, poner esta agenda en el Parlamento, en el sistema parlamentario, y que sea un tema de agenda pública, y que lo podamos conversar, como pasó en esta oportunidad, con la posibilidad de tener tres días de jornadas en audiencias con 70 expositores, en donde hubo una representación equilibrada de cada una de las posiciones, que claramente hemos llegado a una instancia en donde están bien marcadas, y que a mí me gustaría rescatar tres o cuatro cosas que me parecen fundamentales, principalmente para abrir una conversación con aquellos diputados que todavía no están seguros de su voto, o que quizás, habiendo votado hace dos años de una manera en esta oportunidad, podrían votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Y quiero destacar algunas conclusiones a las cuales hemos abordado. Una de ellas, que nos parece clave, es tener la certeza de la obligatoriedad que tienen los tratados de derechos humanos y sus interpretaciones para el orden jurídico argentino. Esto lo dejó muy claro en su presentación y quiero destacarla a Ida Kemmelmajer, principalmente entendiendo cuál es el rol de esos comités que generan estos órganos, estos tratados, que son parte del bloque constitucional de nuestra Constitución, que tienen la jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, y que yo quiero solamente remitir a un punto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es justamente el órgano, el comité, la comisión interpretativa del tratado más importante que ha tenido América y les diría, les diría en lo progresista que ha sido en el mundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién puede poner en tela de juicio el carácter vinculante que tiene para nuestro país las decisiones que se toman en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién puede poner en tela de juicio? Por lo tanto, ahí hay un ejemplo claro de lo que explicaba Aida cuando, y creo que eso nos trae certeza en relación a cuál es el rol que tienen los organismos, los organismos, perdón, los tratados internacionales y en donde en varios de sus articulados hablan lo que refiere al aborto. ¿En dónde? En el artículo 5 sobre la integridad personal, en el artículo 7 sobre la libertad personal, en el artículo 11 sobre la honra y dignidad y así podríamos seguir. Y ahí quiero abrirme a otro punto que es la calidad de los derechos. No hay derechos absolutos. Eso también quedó claro en estas audiencias. Por eso es necesario interpretarse. Y creo que un punto clave está la diferencia que se trazó entre la vida y la persona. ¿Por qué decimos que no hay ningún derecho absoluto? Porque lo dice el propio Código Penal en el artículo 86 en el segundo párrafo en donde las causales de excepción directamente afectan al derecho a la vida. Y puede haber un montón de personas que estén en desacuerdo de eso. Pero el derecho positivo argentino lo mantiene hace 100 años. Y esta es la realidad. Y también eso determina una coherencia con el artículo 21 del Código Civil en donde determina principalmente que si el concebido no nace no se considerará persona. Es decir, que hace una diferencia entre el concepto de vida que puede efectivamente existir a partir de la concepción y que es netamente una definición científica con respecto al concepto jurídico que le da la vida cuando nace y lo convierte en persona adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones. El otro punto que me parece muy importante destacar el concepto de violencia institucional cuando un Estado hace la vista gorda en relación a permitir que haya abortos clandestinos en nuestro país. Que la práctica del aborto sea hecha y realizada de manera clandestina poniendo en riesgo la vida de muchas niñas y adolescentes y mujeres. Cuando el Estado no se hace responsable de esto cuando el Estado hace la vista gorda cuando el Estado nosotros que somos el Estado no lo resolvemos estamos provocando violencia institucional. Por último el carácter de penalización que tiene que se mantiene y que tiene hoy el aborto. Se dijo en el año 2018 cuando se abrió el debate y se volvió a repetir en estas audiencias acerca de que no había de que en realidad efectivamente el aborto la práctica del aborto está en el código penal pero que no van presas según la legislación vigente. eso yo lo escuché y vi que muchos expositores lo repetían casi como un mantra. Ahora por suerte me encontré con un libro que me llegó a mis manos de siete historias el sistema judicial que encarcela a mujeres que a casi nadie le importa y habla de siete casos de mujeres que han sido encarceladas por haberse practicado el aborto. Este libro destaca que las cifras oficiales en Argentina registró que cuatrocientas cuarenta y siete condenas hay entre mil nueve noventa y el dos mil nueve por practicarse abortos. Desde el año dos mil seis al dos mil doce en la ciudad de Buenos Aires hubo cuatrocientas cuarenta y cinco denuncias por abortos de las cuales llegaron a la etapa de juicio un catorce y dos recibieron condenas. Desde el dos mil once al dos mil diecisiete hay no menos de ciento sesenta y siete causas en contra de mujeres mujeres que hoy tienen su libertad condicionada porque están procesadas penalmente por haberse realizado un aborto. En Tucumán entre mil nueve noventa y dos y el dos mil doce solo para nombrar una provincia fueron criminalizadas quinientas treinta y cuatro mujeres que se practicaron un aborto. Pero lo más interesante como todos nosotros sabemos en el código penal en el artículo 86 la pena es bastante baja en lo que refiere a abortos. Sin embargo la creatividad de nuestros jueces argentinos la mayoría de los casos que avanzan en su proceso penal y llegan a condenas no van por el artículo de la práctica del aborto sino que las caráctulas están consignadas en abortos seguidos de homicidio agravado por el vínculo o directamente homicidio agravado por el vínculo en algunos casos cometido a un bebé incluso la heredera por lo tanto esa pena tiene prisión perpetua. Estos casos que cuenta este libro dos de ellos tienen una condena de prisión perpetua. Las mujeres en Argentina por abortar sí van presas. Por último y para cerrar quiero pedirles a mis colegas que aprovechemos estos días al momento del dictamen aquellos que dudan aquellos que no creen aquellos que no quieren ¿van a dejar las cosas una vez más tal como están? ¿No van a producir o apoyar o utilizar justamente la extraordinaria oportunidad de ser diputados para cambiar las cosas? ¿Van a seguir permitiendo que las mujeres sean seamos castigadas penalmente? Aquellas diputadas aquellas colegas con las cuales trabajamos codo a codo aquella agenda de empoderamiento de la mujer piensen si realmente rechazando este proyecto rechazando la posibilidad de legalizar de regular de como decía la doctora Couset le digamos a los médicos cómo tienen que hacer para practicar el aborto no le dejemos a los jueces que decidan algo que tenemos que nosotros decidir en este momento a todas esas mujeres que creen en el empoderamiento de las mujeres van a seguir votando en contra de su libertad eso es lo único que quiero decir gracias 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 diputada Banfi